Este boletín de noticias 18 es presentado por Arlington Toyota. Este es un boletín de noticias 18. Un fabricante de aviones de la ciudad firmó contrato para construir más aviones para Afganistán. Se pidieron fabricar seis aviones H-29 Super Tuxanos para ser utilizados por pilotos afganos en operaciones militares y de autodefensa aérea para su gobierno. El nuevo pedido se hizo después de que Embraider Defense and Security entregara previamente 20 aviones, valuados en 427 millones de dólares. Por otra parte, un buen samaritano y una mujer fueron heridos de bala mientras huían de un tirador en Orange Park. La policía del condado de Clay está investigando este tiroteo ocurrido en la subdivisión de Park West, donde un buen hombre intentaba ayudar a una mujer que escapaba de un francotirador. La policía está trabajando en las pistas para dar con el sospechoso. Y siete de los nueve jugadores de fútbol de los Florida Gators están acusados de fraude de tarjeta de crédito, entre ellos el receptor Antonio Callaway y el corredor Jordan Scarlett. La denuncia acusa a los jugadores de usar tarjetas de crédito robadas para agregar dinero a las cuentas de la universidad y realizar compras. Se estima que ninguno de ellos jugará en el partido Florida Georgia este sábado. Les saludo Agustina Collado para Tu18Jacks Mega TV. Que tengan un excelente fin de semana.